Bendiciones para todos nuestros oyentes El fruto del Espíritu Santo es fe Porque el justo por la fe vivirá Vamos a comenzar esta semana creyéndole a Dios Y caminando de la mano de Él Confiados de que Él está obrando a favor de nosotros Vamos a vivir una semana de milagros Una semana explosiva Una semana de fe De lo que has pedido vendrá Si lo crees verás la gloria de Dios Dice el Señor Jesús Le dijo a Marta y a María Cuando Lázaro estaba muerto Le dijo que si creen verán la gloria de Dios Y la vieron y vieron resucitar a Lázaro Así que no importa cuánto tiempo haya pasado No importa que esa situación esté muerta No importa que esa familia esté muerta Que haya una situación perdida Dios el Señor con el Espíritu Santo de Dios Puede hacer algo nuevo y resucitar eso que tú estás esperando Nunca es tarde El Señor nunca tarda sus promesas Dice la palabra del Señor en Hebreos 11.1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve No vemos Es por fe, no por vista Que caminamos en el reino de Dios El reino de Dios es diferente al reino de este mundo La gente quiere ver las cosas para poder obtenerlas Nosotros en el reino de Dios no las vemos Pero ya las vemos por fe Y hablamos en fe Y confiamos que ya están hechas Por eso la palabra tiene poder absoluto Para lo que tú declares y digas Así que te invito para que oremos con fe Y creamos Que Dios es poderoso Y que sin Él nada podemos hacer Así que ese milagro que estás esperando Yo te digo Lo vas a recibir Vas a recibir lo que tanto anhelas Bajo el pacto de la sangre de Cristo Y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios Para la gloria de Dios Padre Vamos a orar Padre, gracias por tu amor y tu misericordia Gracias Jesucristo Gracias Espíritu Santo Porque tú te mueves en estos tiempos De una manera muy especial Gracias porque tú das aliento de vida Y en cada persona que me está escuchando Fluye tu poder de fe De creer, de confiar De toda la palabra que es puesto en cada uno de nosotros En esta hora Señor Sea practicada Y tú te muevas en medio de cada familia Por la sangre de Cristo Y por la unción del Espíritu Santo de Dios Amén Yo declaro ese milagro hecho Un feliz lunes Muchas bendiciones Fe Gracias ¡Gracias!